Pasa, pulata, miren como va, mi ritmo, bueno, pa' bailando, pa' bailando, pa' bailando, la rumba. Pasa, pulata, miren como va, mi ritmo, bueno, pa' bailando, 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 pa Para que estén de aquí, como va el chapecito, como va Y mi cojero va a gozar, con la tarde como va Y mi cojero va bailando, bailando, bailando Un negro, un negro, un centro, un negro, un negro, un helado Venga toda mi gente, mi gente, para que consente un pa'o Porque la linda, la linda, la linda, la linda No me diría, mía, 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 mía Y necesito que suene el coro, para que se ponga fácil Y me lo que no, 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 no ¡Gracias!